No habla sobre, no la entrega, sino la entrega de este joven aquí al cuartel, porque supuestamente está siendo buscado. Sí, estuvimos por aquí por ante el maestrado fiscal Benedito, a dos fines de esclarecer la situación con Luis Andri, joven de Vistervalle, que trabaja en banistería y que la Policía Nacional estuvo por su taller, supuestamente requiriendo su presencia. Él quiso presentarse por acá hoy, por ante el cuartel, a la opinión de que investigaran cualquier situación sobre él, y no ha manifestado el magistrado Benedito de que, haciendo ya una experticia con las diferentes instituciones, de que sobre él no reposa ninguna orden de arresto y ninguna situación delictiva que requiera su presencia. Por lo cual, él no hace entrega nuevamente de esa persona y queremos que quede constancia de que hoy, primero de diciembre del año 2020, él se ha presentado por ante las autoridades. ¿Qué era más a ti cuando fueron buscándote a tu trabajo la Policía? Bueno, yo no estaba yo mismo personal, yo estaba trabajando fuera, pero mi papá porque me comunicó que me fueron a buscar, y por eso yo vine al conjunto de mi abogado a presentarme, porque no tengo ningún hecho delictivo, soy una persona honrada, trabajo desde los cinco años con mi papá de banitería, y eso es todo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Andri Alberto. ¿Cómo? Andri Alberto. Andri Alberto. Andri Alberto. Andri Alberto.